Hola, bienvenidos. Bueno, este video es un súper especial de tiendas, de una de las tiendas más reconocidas aquí en Estados Unidos, más famosas y con una gran trayectoria que actualmente están en la quiebra, están cerrando. Entre esas es la tienda que tengo aquí atrás, que es Macy's, una de las tiendas más populares y más famosas en las familias americanas, que cualquier persona la nombra alrededor del mundo y es muy reconocida. Entonces el día de hoy les quería demostrar, ya estando yo aquí presente en estas tres tiendas que voy a mostrar en este video, cómo están cerrando tiendas alrededor del país, alrededor de Estados Unidos, porque simplemente no se adaptaron a los cambios de e-commerce, no se adaptaron al cambio de lo que está pidiendo realmente el consumidor actualmente, entonces simplemente este es el resultado de la transformación tan grande que estamos sufriendo, esto en el mercado, esto laboral, tanto lo físico, las tiendas tradicionales, como lo que es esto en internet a través de e-commerce. Entonces, bueno, la primera tienda que voy a visitar el día de hoy es esta tienda de Macy's que ven aquí atrás, simplemente dice closing y prácticamente están rogando como para que vengas y compres toda la mercancía que puedas, porque ellos ya están recogiendo todo, entonces vamos a entrar. Bueno, aquí estoy en la tienda de Macy's, podemos ver cómo están ya todos lo que son como los rangs, las partes donde ponen los accesorios, tanto de ropa como de maquillaje, todo eso la verdad ya está todo recogido, esto lo que es, esto lo de la parte de la ropa y todo eso está allí, qué es lo que queda, entonces bueno, pues simplemente es el ejemplo, ¿no?, de cómo realmente están cerrando, ya esto, ya la tienda solamente quieren es que vengan y compren lo último, pero ya lo demás está totalmente recogido aquí, que están vendiendo todo esto, así que las personas que esto quieran pueden ir a los Macy's y van a estar a encontrar muchos muebles y muchos accesorios de pronto para sus negocios o sus bodegas o lo que sea, igual aquí pueden conseguir mucha mercancía, entonces simplemente aquí está pues todo eso y aquí estoy yo, hola, ¿cómo están?, y ya mucho, mucho mercancía, muchas cosas, aquí están arriba los avisos de closing, closing, y que pues todos lo están vendiendo, ¿no?, entonces pues es un poco triste, pero la realidad es que es simplemente el cambio tan grande, esto es un ejemplo pequeño del cambio tan inmenso que se está dando en la transformación en e-commerce y como las personas, los consumidores simplemente quieren comprar online cada día más y pues bueno, ellos simplemente no se adaptaron al cambio, entonces vamos a ver un poquito más y vamos a irnos entonces ya después para la próxima tienda que es muy reconocida aquí en Estados Unidos y que también está en quiebra, está cerrando cientos de tiendas alrededor de Estados Unidos. Ok, bueno, ya terminamos entonces de visitar Macy's y sí, definitivamente están regalando la ropa, y ahora estamos aquí en la tienda que se llama Peles Royal, vamos a mirar esto también, las promociones que tienen porque también es una de las tiendas que está cerrando y las, no tenía tantas como Macy's, pero las que tienen pues también están totalmente, esto en lo que es esto, descuentos de 80, 90% casi, entonces aquí ustedes pueden ver el anuncio, entonces bueno, vamos a entrar ahora a esta tienda de Peles Royal. Ok, amigos, bueno, aquí están los avisos también de la tienda Peles Royal de Final Credence, esta es una de las tiendas también que están cerrando ahorita, también ya han cerrado varias aquí en Estados Unidos y así pues brevemente, ya que ustedes entren van a ver que esto dicen en las entradas de la tienda, ya hay avisitos así como este, no sé si se alcance a ver muy bien por la luz, pero esto pues que ya te dicen a ti más o menos los descuentos que ahorita tienen, también muy grandes ya que muchas de sus tiendas ya solo quieren desocupar el inventario pues para poder cerrarlas y pues recuperarlo más, no, pues que son cosas como el edificio, los empleados, cosas así, entonces ya de aquí nos vamos para otra tienda muy conocida, muy famosa aquí en Estados Unidos, entonces sigan viendo este video que ahora les voy a mostrar la siguiente tienda. Bueno, entonces ya llegué aquí a la otra tienda, la última de las tres tiendas que están cerrando en todo Estados Unidos que es Dellers, entonces este es como un centro desde el cual ellos traen todos los descuentos como de toda la ciudad, donde queda aquí en el 45 en la ciudad de Houston, para los que quieran saber y quieran venir a esta tienda que tiene muchos descuentos, entonces esto simplemente vamos a entrar y vamos a mirar por qué tienen estos descuentos, pero no por qué sino más bien esto, mirar los anuncios, las ventas finales y esto, y pues igual puedes averiguar en internet en dónde están cerrando pues para que puedas aprovechar y puedas ir a comprar esto a muy bajo precio, muy buena mercancía, sobre todo nueva, mercancía de muy buena calidad porque si las tiendas son buenas sino que no se adaptaron para el cambio. Ok, bueno, estoy aquí en la tienda Dellers, la tienda sí tiene muchos descuentos en este momento, está también hasta descuentos de llevar uno y toma dos gratis, entonces solo tienes que pagar uno y te llevas tres en total, entonces está muy chévere, como dije pues las personas que quieran aprovechar que hay aquí en la ciudad de Houston, tienen muchos descuentos y estas tiendas pues están ya casi por cerrar, entonces por eso están estos descuentos tan bajitos, de llevar tres zapatos y solo compras uno, es una cosa que no se da todos los días, ¿no? Entonces esto, bueno, esto es parte del contenido de mostrarles como tiendas tan grandes y tan famosas como Macy's, Palace Royal creo que era el nombre y estos dealers que es donde estoy en este momento que están cerrando sus tiendas porque esto la verdad les llevó, llevó por delante lo que es e-commerce, ¿ok? Entonces aquí está nuevamente Clare Center, que es de la tienda de los descuentos, amigos. Ok amigos, esto es todo por este video, más que nada lo que les quería mostrar era como tres tiendas tan famosas aquí en Estados Unidos están actualmente cerrando la mayoría de sus tiendas alrededor del país, es un hecho, más que nada quería demostrarles con hechos, demostrándoles las tiendas, yo misma estoy ingresando a ellas para que ustedes lo dieran a través de este video. Otra cosa muy importante, ¿por qué esas tiendas llegaron a este punto? Simplemente porque no se adaptaron al cambio, ¿y el cambio cuál es? El cambio es esto, lo que está pidiendo el consumidor, lo que estamos pidiendo nosotros como consumidores, que es esto, las compras a través de e-commerce, las redes sociales, eso, más contenido, más cosas que sean un poco más fácil para lo que es la vida cotidiana, entonces esto simplemente es el cambio que no se adaptaron, entonces pues aquí están los resultados de por qué están cerrando estas grandes tiendas. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este video y esto, cualquier sugerencia, duda, comentario, opinión, pueden escribirlo aquí y si tienen alguna tienda que esté cerrando en su ciudad, eso también pueden compartirlo aquí en los comentarios, que la idea también es aprovechar pues que están con grandes descuentos y la verdad la ropa es totalmente nueva, todo es de excelente calidad, entonces también puedes ir a aprovechar cosas para hacer compras que de pronto no se pudieron hacer en la temporada de Navidad, entonces se puede aprovechar estas grandes promociones, ¿no? Entonces que tengan un excelente día, bye, bye.